Vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! 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 ish F أم الكrets Un saludo Para todos, para chulo, el video, a los compañeros de San Martín, que tengo iguales, saludos especiales. Para mi tocañico, saludos, tocañico. Abre, pues, tu coñe. Vamos a ver, 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 sigo bailando. ¿A poco tiene calor? Ah, está el aire perdido. ¿Quién lo pidió? ¿Lo prendieron? Ya era la violencia. A ver, que venga la pelota. ¿Quién lo va a faltar? ¿Cuál era? ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hoy. Échenle la de una vez. Antes de que nos hagamos un segundo. Vamos a irte. Sí, nos peló. Bueno, pues, por ahí salgando toda la racita, que les acompañe para acá esta noche. Saludos especiales, eh. Sabemos que estás juntos en la nave de manera de Chihuahua a Chihuahua. ¡Vamos! Échenle mi rica, salten con las amigas. ¡Ahora sí! ¡Descompañen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!